Huracán Otis, reportan como desaparecida a Margarita Portillo, viuda de Andrés García. El huracán Otis ha causado graves destrozos en Acapulco y ha dejado incomunicadas a miles de personas, incluyendo famosos y familiares de celebridades que viven en la costa de Guerrero. Tal es el caso de Margarita Portillo. A través de una entrevista en De Primera Mano, la escritora y productora Yolanda Garza, amiga de Andrés García y de su viuda, reveló que no sabe nada sobre el paradero de Margarita Portillo. Esto, luego de querer contactar a sus amigos y no tener respuesta. A Margarita no la pude localizar. Si le estuve llamando, su abogado también me dijo que le estaba marcando y nada no, no supimos nada de ella. Pero sí, las construcciones de Acapulco quedaron muy, muy dañadas. No sé, la verdad, cómo habrá quedado el paraíso. No te puedo decir nada de eso, explicó Garza. Cabe destacar que Portillo ya había vivido un huracán antes, por lo que en dificultad de su vida, el paraíso ya había vivido un huracán antes, por lo que en dificultad de su vida, el paraíso